Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, buenos días, pues la ciudad de Pénjamo amanece con un homicidio doloso, ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, elementos de la polipreventiva pues ya tienen acordonada esta zona, chequen ustedes, hay una patrulla que acaba de bajar, se está instalando por ahí en lo que es el cruce de las calles Joaquín Pardavé y Avenida Norte. De momento, a ver, voy a enfocar un poquito para que ustedes puedan apreciar qué es lo que hay, una ampliación, ahí donde en el inmueble que se ubica en la intersección de las calles de Independencia y Joaquín Pardavé, ahí en ese inmueble blanco donde dice Carnicería Juan, ustedes pueden apreciar, hay una especie de lona en color blanco que está cubriendo el cuerpo sin vida de una persona lamentablemente ejecutada. Pues ahí hay un buen espacio entre lo que es el área de protección, observen la consabida cinta amarilla y pues son alrededor de unos poco más de 100 metros los que han sido pues protegidos, deslindados por la autoridad municipal, en este caso los policías, que son como siempre amigas y amigos, los primeros respondientes a este tipo de eventualidades. Hay un buen número de elementos policíacos resguardando la zona, a la espera de que arriben los elementos de la policía ministerial, que arriben también los elementos del CEMEFO. Perdón, ya están por ahí los de la policía ministerial, los estoy observando, están, chéquenlo, ahí donde va caminando el policía, arribita están dos elementos de la policía ministerial. Esto, amigas y amigos, se da aquí en lo que pues es la calle de Joaquín Pardavé, en su intersección con la calle de Independencia. Pues qué lamentable que el día de hoy, 12 de diciembre, la ciudad de Pénjamo esté amaneciendo, pues con esta triste noticia. Una persona, amigas y amigos, ejecutada. Como es lógico, pues está prohibido el paso a todo tipo de personas y unidades. Esto, desde lo que es, vuelvo a reiterarlo, la intersección de las calles de Joaquín Pardavé e Independencia, y desde luego, pues toda la zona de lo que es el Tolento, lo que es el Beltrán, lo que son los conejitos. En estas colonias, no hay acceso hacia la zona centro, sobre lo que es la calle Independencia o la calle de Joaquín Pardavé. Pues así las cosas, amigas y amigos. Lamentable, muy, pero muy lamentable, que pues hoy, hoy 12 de diciembre, la ciudad de Pénjamo amanezca con esta mala noticia. Una persona ejecutada. El cuerpo, vuelvo a reiterarlo, yace ahí, afuera, afuera de lo que es la construcción, en color blanco. Esta persona, amigas y amigos, pues fue, fue degollada. De momento, se ignora su identidad, solamente nos informa la autoridad, que fue su cuerpo, su cuello cortado, degollado. Pues lamentable, muy lamentable.